Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio más de Jugando a StumbleGuys Esta vez el episodio 70 y pico, no tengo idea qué episodio es Pues bueno, me vale, ni siquiera vi cuál me tocaba, pero acá voy Vamos a jugar con esta skin de... de... de Rudolf, ¿enojado? No sé, pero se ve... se ve bastante chida la... la... la skin, ¿no? Pero bueno, vamos allá chicos Últimamente he estado un poquito ausente Porque... a inicios de año... mentira, mentira No, no tengo ninguna excusa No, no he jugado, he sido manco Pero bueno, acá vamos Bueno, sí he jugado, pero no he grabado Vamos chicos, que se puede ganar Vamos a estrenar bien esta skin chicos ¿Por qué? Porque tenemos que ganar por fin una partida Tenemos que ganar una coronita Y esto tiene que quedar plasmado en el canal chicos Vamos, que aún se... oh Dios, oh Dios, oh Dios Bueno, nos caemos, pero no importa Aún tenemos posibilidad Aún tenemos chance de entrar Sí, aún tenemos chance, aún tenemos chance No, no vamos a tener chance No puede ser Ok, paciencia Paciencia, que siempre me emociono Y cuando me emociono es que empiezo a petearla Sí chicos Vamos adentro Ni siquiera vamos a titubear Ni vamos a jugar ahí Porque es capaz que nos comen el mandado chicos Pero igual Hemos logrado clasificar a la segunda ronda ¿Por qué? Porque somos unos alces mágicos enojones Pero vean nada más que enojada está esta skin chicos Ok, vamos a ver que nos toca en la segunda ronda Oh Dios, oh Dios Espero que no sea fútbol O el juego de las bazucas ¿Por qué? Porque siempre tengo dos AFK o un AFK Y eso nos afecta muchísimo Vamos, vamos, vamos Ok, vamos a jugar Super Slide La cosa esta del agua Vamos a ver que tal nos va Y con permiso Aquí voy Eh, déme chance de pasar Ok, ok ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tengo miedo! Ok Hemos pasado esta cosa fea Aún tenemos chance de entrar Bien, vamos bien Vamos bien Eh, vean nada más ese estomblero Va saltando como loco Y yo lo hice también Y yo la peteo chicos Yo si la peteo Él no la petea Bueno, es que yo que estoy haciendo Porque estoy saltando Si esto lo pasaba solo así Esto es solo de irse deslizado No sé que me está pasando Por tratar de encontrar bugs O esas cosas La estoy peteando bien chido Pero bueno Oh Dios Oh Dios Acabo de tronar a sapo No sé si voy a pasar Oh Dios Me dieron turbo Eh, ya no veo nada No veo nada Ni siquiera sé que estoy haciendo Pero bueno Aquí vamos Vamos que se puede Vamos a rebasar a este chico Vamos que aún se puede Pasamos por ahí medio Pero vean nada más Que jugadas chicos Hemos logrado clasificar a la final No tengo idea Cómo pasamos Todas esas cosas chicos No tengo idea Pero igual La hemos pasado Hemos clasificado Y es lo que importa Ok Vamos allá Eh Ahorita Empieza a ponerse la cosa buena Se empieza a poner turbio Todo Ahorita me va a dar lag Eh El ma... No sé No sé El... No, ¿por qué me toca esto? ¿Por qué me toca esta partida? Esta partida es horrible No me gusta No que no Pero bueno Espero que los demás Sean igual de mancos que yo Vean nada más Ya empecé a tronar Pero Esa tronadera Me funcionó chicos Vamos que se puede Vamos que aún Logramos pasar Vamos que aún Lo logramos Pero es que Chicos No sé qué me pasa acá Eh No calculo bien los espacios Siento que voy a llegar Y cuando miro Estoy demasiado lejos Miren Ahí sentí que iba a llegar Pero en realidad Estoy súper lejos No Ya fue No vamos a pasar ¿Por qué? Porque no me gusta esta misión No me gusta esta pantalla Es horrible Pero bueno Vamos a ver si Ven Es que se siente como que vas a llegar Pero en realidad Estás a años luz de llegar Ok Vamos Vamos Eh Aunque sea Agarremos la de entrenamiento Mentira Ni siquiera entrené Ya la perdí Vamos a otra chicos Vamos a otro intento más Vamos Ya chicos Muy bien Estamos cargando Otro intento más Eh Nos fue bastante bien En el primer intento Hemos llegado a la final Chicos Pero bueno Vamos a ver si logramos Clasificar a la final En este segundo intento Veamos que tal nos va Esperemos que nos vaya bien Eh Ok Nos toca la partida horrible Esta Esta partida horrible Que no me gusta Pero bueno Vamos allá Permiso Ah bueno Por lo menos nos dejaron En una buena posición Mentira Ya se fue todo Al caño Ya me quedé De último No permiso Que si se puede Ok Hemos logrado pasar Esa cosa fea Vamos que se puede Permiso Uy Uy Vamos 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 Come on Vamos Todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra Lo siento Lo siento chicos Mis hermanitos Miraban mucho Dora la exploradora Y se me quedó Esa canción También mis hermanitos Miraban mucho Pistas de blue Y esas cancioncitas Se pegaron Pero bueno Vamos allá Permiso 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 Ok Entramos Aquí entramos Bien Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Hemos clasificado chicos Hemos logrado pasar A la segunda ronda Así como así Creo que Estamos jugando un poco mejor Tal vez esta skin Nos está dando Un poquito más De poder De habilidad Y suerte No como la skin Del banano Que esa banana Fea Nos trajo Solo desgracias Pero bueno Vamos allá Vamos a la segunda Partida A ver Que tal nos va Pero vean Como muevo mis nalgas Ok Vamos allá Vamos allá Vamos Vamos Por cierto Me gusta mucho Stumble Guys Ahorita Porque Hay una misión No se si ya la vieron La de los carritos Esa misión Es super genial No la he logrado Ganar aún Pero me gusta Me gusta mucho Esa ronda Esa partida Esa ronda Ok Esta es la partida Donde tienes que llegar rápido ¿Por qué? Porque todo se queda Desordenado después Y es imposible Pasarla Así que Vamos rápido chicos Vamos rápido ¿Por qué? Porque estamos cansados De perder Vamos que se puede Vamos chicos Pero vean Que lujo de alce Soy Soy un alce Guapito Con una misión No No soy un alce Con una misión Soy un alce Que me voy De pique Pero no No pierdo la fe Eso es chicos Hemos logrado Pasar esa cosa fea Ok Ok Aquí es donde empieza Ponerse turbio Pero no No para No esta vez No esta vez chicos Vamos a clasificar Vamos a clasificar Ok Vamos para allá Vamos para allá Chicos Chicos Y si Chicos Lo hemos logrado Clasificamos chicos Hemos clasificado A la ronda final Vamos a la ronda final ¿Por qué? Porque somos unos guapos renos Soy Rudolf El reno de la trompita ¿Trompita? El reno de la nariz roja Trompita roja ¿Se imaginan? Rudolf con trompa roja No me hagan caso chicos Estoy hablando de estupideces No se ni siquiera Que estoy diciendo ya Pero igual Vamos a la ronda final chicos A que la ganamos ¿Qué piensan ustedes? Pero miren que nalguitas Muevo mis nalguitas chicos Ponky 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 Vamos a ver que tal Vamos a ver que nos toca chicos Vamos a ver Ok Nos toca esta partida Esta partida es lava rush ¿Por qué? Porque te queman los rushes Te queman las rushas Te queman las nashas Y así que bueno Vamos allá Espero que todos estos sean mancos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la única forma que yo gane Que todos sean petes Pero bueno Oh Dios Aquel ya se fue muy adelante Aquel ya se nos fue muy... Oh Dios Me quemé Me quemé Reno asado Eh... Ya se complica la cosa El otro chico ya va muy adelante Oh Dios Oh Dios No llego Bien llego A que si llego A que si No llego Mentira Me quemo Eh... ¿Por dónde? ¿Por dónde hay que irse acá? Eh... Aquí era donde estaba la cosa Que era de subirse acá Vamos a ver Vamos que se puede No se pudo Bien Vamos a ver Vamos a ver que se puede Vamos que se puede Chicos Vamos Súbete Bien Rudolf Vamos Rudolf Vamos Rudolf Ok Uy Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Por poco me quemo las nachas Pero igual Cuando la suerte está de tu lado No te quemas las nachas Ni aunque lo quieras Uy Vean nada más Que caderas chicos Los saltos de... No chicos Nos hemos caído En esa fase ¿Fase? En esa parte Oh Dios Dios Ya me entró la manquesa Ya estoy jugando Palpete Si Ya estoy Ya estoy Ya estoy chavo Ando bien chato Estoy bien Faraday Oh Dios Vamos que con el nalgazo Entramos No No vamos a entrar Oh Dios Ya no sé ni que estoy haciendo Chicos Estoy jugando para el orto Si Oh Dios Oh Dios Que renazo me han dado Pero... Pero porque no ha ganado ¿Qué? Iba un chico hasta adelante Que raro que no ha ganado chicos ¿Será que es igual de manco que yo? ¿Será que es igual de manco? Uy Uy Pero vean Que nivel de sal Pero es que ¿Por qué? ¿Por qué insisto en irme por ahí? ¿Y por qué no he perdido? ¿Será que Stumbleguys Está haciendo todo esto posible Para que yo pueda clasificar Y ellos no? Pero bueno Vamos allá Tal vez aquel se quedó también Como que Atorado en una fase Que no puede pasar Eh... Si Esta fase es un poquito complicada Lo admito Pero no para mí ¿Por qué? Porque soy un reno Con una... Si Soy un reno Que no tuvo una misión Vamos a otra chicos Vamos ya chicos Por lo menos Hemos clasificado la final En la dos Vamos a otra Muy bien Estamos clasificando ¿Eh? Ay chicos Estoy loco En serio Estoy loco 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 Pero por su cariño chicos Los quiero mucho Mis queridos suscriptores Les agradezco mucho Por estar compartiendo Mi contenido Mi contenido Y gracias por estarse suscribiendo Chicos Y si no se han suscrito Apachurrala el botón De suscribirse Y activa la campanita ¿Por qué? Porque si no Serás un reno asado Igual que yo Bueno vamos allá Vamos con toda la muchedumbre No veo nada No veo nada Se me lagueó todo Eh creo que Aparte de que se me laguea el juego Se me está lagueando mi mente Si es mi cráneo El que se lagueó Pero vamonos Con el camino difícil Entonces Eh vamonos Con permiso Permiso Que soy guapito Permiso Ok vamos allá Uy Uy Pero miren Que animal chicos No es que Es que la verdad Ya soy Otro level chicos Ya soy Otro poder de habilidad Ahora nadie me detiene Esto es una Cosa que La ganamos fácil Bien chicos Hemos clasificado A la segunda Segunda ronda Sí, segunda ronda, chicos, vamos allá Ya sé Andrade G, X, T, Z Eh, si me estás, si estás viendo este video Te quiero decir que, por favor, muévete, chicos No te quedes parado Ok, vamos allá, vamos allá Vean cómo mudo mis nalguitas Mis nalguitas, nalguitas Ok, vamos allá Eh, veamos qué nos toca, chicos Eh, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, chicos Tengo miedo Tengo miedo Ah, chicos, estoy loco Sí, ya lo saben, todos mis suscriptores saben que estoy loco Estoy loco de atar Pero así soy yo Los quiero mucho Espero que también me quieran mucho Vamos allá, chicos Vamos de la partida donde todo se desordena rápido Y tienes que pasar rápido Así se llama esta partida Vamos allá Con permiso, Angélica, BTS Permiso Uy, uy, uy Va, bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Uy Salto de fe Mentira, aquí no es salto de fe Aquí es el cálculo nada más ¿Por qué? Porque si no se calcula saltar bien ahí Ahí te quedas, chico Ok, aquí empieza a ponerse buena la cosa Aquí empieza a ponerse buena la cosa Ok, chicos Hemos pasado eso de una forma muy fácil Hemos logrado pasar eso bastante fácil Bastante para mí, en serio Esto es extraño Eh, no voy a dejar que este chico suba ahí, ¿o no? Ok, se complica la cosa Se complica la cosa Si esto no llegó rápido No, chicos, no hemos llegado No hemos llegado Se ha complicado Se ha complicado mucho Eh, que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Y... Sí, chicos Hemos clasificado a la ronda final En el tercer intento Es decir Que en las tres partidas que hemos jugado En las tres partidas Hemos llegado a la final Nos merecemos la corona Nos merecemos ¿Merecemos? Nos merecemos la win Nos merecemos que StumbleGuys nos regale una corona, chicos Oh, pobre Vamos, vamos allá Pobre chico de la gorrita No pudo pasar Ahí se quedó Mírenlo, pobrecito Miren mis nalgues Miren mis nalgas Tantará Mis nalguitas Ok, vamos allá Tengo miedo No se los voy a negar Yo tengo miedo Y mucho miedo Vamos allá, chicos Vamos a ver Espero conocer la misión del espacio Esa sí es complicada para mí ¿Por qué? Porque no la... No, no calculo bien los espacios Vamos allá Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Ok Esta partida sí, para mí Sí es de mucha habilidad Vamos a intentarlo, chicos Vamos a intentarlo a full Y... Pon permiso Que soy un reno con una misión Y la misión es pasar La misión es clasificar No importa cómo, chicos La misión es pasar Con permiso Con permiso Con permiso Que se puede Vamos que se puede Vamos que lo logramos Oh, Dios Nos han tronado ahí Oh, Dios No, chicos No, chicos ¿Por qué estamos quedando aquí trabados? Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Aquel ya basta ya Oh, no Ya se nos fue Se nos acaba de ir muy... Oh, se nos fue Ya, la hemos perdido, chicos Lo hemos intentado Lo hemos intentado Pero lo hemos perdido Vamos a otra, chicos Ok Cargando Cuarto Intento De hoy, chicos Este es el cuarto intento Pero si se han dado cuenta Hemos clasificado a la final En los primeros tres intentos Eso significa Que estamos jugando un poquito mejor, ¿no? ¿Tú qué piensas, vale? Si tú piensas Que estamos clasificando a la final En las tres partidas Significa que algo debemos de estar haciendo bien O es que la skin de Rudolph El de la nariz roja Nos está dando poder de habilidad No lo sé, chicas Ok Vamos a esta cosa Eh Aquí truenan los nalgazos Truena Pero truena bien feo 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 Chicos Pero bueno Esta vez no va a ser así Oh, Dios No sé si yo troné ahí Ahora sí sé que yo troné Empújame a la wing Empújame a la wing No, no Uy, chicos Por poco nos vamos a ese hoyo A ese vacío Eh No, no Es que ahí debo de dar doble salto No lo llega No lo alcanzas con uno Oh, Dios Vean, nada más Pero ni queriendo me sale, chicos Eh, vamos 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 Que se puede Ven Ya hasta calculo que los nalgazos jueguen a mi favor Pero se me buguea todo, chicos Estoy bugueado Estoy lagueado Oh, Dios Dios Dios, chicos No puede ser No puede ser A que no No llegamos, chicos No hemos clasificado Dios Vamos a otra, chicos Vamos ya Vamos a ver si esta vez Si nos sale Eh Será la última El último intento Así que Lo jugaré lo mejor posible ¿Por qué? Porque mis manos Ya están llenas de sudor Ya me bañé en sudor de estrés Estoy muy estresado Estoy calvo Eh Pero bueno Vamos allá Vamos allá Ok Esta partida Esta es la de nieve Bueno, soy un reno Así que debería tener Un poder de habilidad extra, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un reno Y debería poder no deslizarme Pero igual me deslizo Ok Vamos Con permiso Uy Uy Dios, chicos Esa bola de nieve Pero, pero bueno ¿Hasta dónde va a seguir esa bola? Oh, Dios Nos vamos Nos vamos Sí, nos vamos Nos vamos Pero ya Devuélveme a la A la partida Estamba Muy bien Vamos allá Vamos allá Ok Vamos allá Con permiso Que nos vamos deslizados, chicos Directos al vacío Mentira Directos a la clasificación Oh, Dios Entré como un cohete, chicos Pero bueno Hemos clasificado Oh, pobre enfermera Estaba de último Mira el robotito Vamos, robotito No entraste, robotito Oh, pobre robotito Pobre robotito No pudo clasificar Pero bueno Nosotros hemos clasificado Sigamos Vamos allá Tengo un poco de miedo No lo niego Adiós Pero bueno Vamos allá, chicos Eh, chicos Si no se han suscrito al canal Suscríbete Si no quieres que el poder de Rudolf Vaya a tu casa Y te visite Y te dé una severenta Tunda, chicos Chicos y chicas Por favor Suscríbanse al canal Compártanme Hagamos que crezca Esta poronga Muy bien Vamos allá, chicos Vamos allá Estoy concentrado Más concentrado Me nunca llego Oh, Dios No, chicos Oh, Dios Ya está difícil Ya van más de ocho allá Ya van más de ocho, creo No sé Pero bueno Vamos a intentar Vamos a luchar No nos vamos a rendir Vamos a hacer lo mayor posible Haremos todo lo posible Para clasificar No nos vamos a rendir tan fácil esta vez Esta vez vamos a darle todo A full A por todo, chicos A por todo Muy bien Hemos logrado entrar ahí Oh, Dios No sé si llegamos ahí No llegamos ¿A que sí llegamos? Bien, chicos Pero vean Nada más Uy, 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 uy Cuidado Salto de fe Salto de fe Y salto de fe Muy bien, chicos Hemos logrado clasificar A la última ronda A la ronda final No nos rendimos Lo importante en la vida, chicos Es jamás rendirse Es jamás rendirse Es luchar siempre Aunque veas que no tienes posibilidad Ya y que ya todo está frito Aún no está frito Aún no está frito, chicos El poder de la habilidad del reno Rudolf Nariz Roja Te visitará Y te dará poder de habilidad Para ganar Ok, vamos allá Vamos a la ronda final Vamos a ver Mueve las nalguitas Mueve las nalguitas Chicos, estoy feliz Estamos a punto de llegar A los mil suscriptores Estamos muy cerca, chicos Muy cerca Ok Suscríbete al canal Suscríbete al canal Ok, vamos allá Suscríbete al canal No sé en qué voz Quiere que se lo diga Pero bueno Puedo decirles En mil millones de voces Mentira, no puedo decir nada Estoy hablando de locuras Vamos allá Quiero ganar Quiero ganar Uy No, ¿por qué troné yo? Muy bien Esa tronadera me empujó Me ha empujado No, ya Chicos Muy bien No me voy a rendir No me voy a rendir Aquí viene una bola de cañón Pensé que se podía romper La última vez Había logrado romper una O no sé si fue mi imaginación Pero bueno Vamos que se puede, chicos No, no se pueden romper Ahora sí Ya, ya Estoy totalmente seguro De que no se pueden romper La bola de nieve Pero bueno Vamos allá No son bolas de nieve Son bolas de boliche Eh Ok Uy No Uy 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 Oh Dios, chicos Bueno, chicos Ah Se intentó Jugamos como cuatro Y en Llegamos a varias a la final Eso significa que estamos jugando Un poco mejor, chicos No lo sé Ustedes díganmelo Pero bueno Les agradezco mucho Por ver el video Hasta acá Y si lo viste hasta acá Te saqué una sonrisita Por lo menos Por favor Suscríbete al canal Eso me ayudaría Muchísimo Muchísimo Y te mandaré Todo el amor De este papasote Mira lo que guapo Está, chicos Así que por favor Suscríbanse al canal Denle like Y recuerden, chicos Que tengan una excelente Stumble noche, chicos Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!